No sólo buscamos contribuir con un apoyo para quienes lo necesitan, sino estimular el espíritu solidario de todos los jaliscienses y ayudarlos a ayudarse a sí mismos. Durante este año hemos transformado la visión de la asistencia social para que los apoyos lleguen a las personas que realmente lo necesitan. Hoy la ayuda va acompañada de orientación y estrategias que les permiten a los usuarios cumplir sus metas a corto plazo. Por eso hemos entregado vehículos adaptados que facilitan el traslado oportuno a los pacientes que necesitan una terapia de rehabilitación o una consulta médica. Actualmente 96 municipios cuentan con este medio de transporte. Este año nuestro compromiso es llegar al 100% de la cobertura. Actualmente 96 municipios cuentan con este medio de transporte.